¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas? Yo soy Nizaz, que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Super Smash Bros. para la Wii U. Bueno chicos, aquí estamos. En fin, ¿qué haces aquí, puto Neid? ¿Qué asco das? O sea, ¿es bipolar o algo así? Pues más o menos podría decirse que sí. La verdad es que estoy, como ya dije en el episodio anterior de Pokémon Omicron, como estáis viendo en el canal, que no hay ningún tipo de regularidad últimamente y eso que llora de subir vídeos rigurosamente más o menos todos los días, según iba pudiendo, claro. Siempre con mis problemas, pero ahora estoy en una etapa en la que no sé qué me pasa, entonces grabo cuando me apetece, cuando me siento con ganas y poco más, así que bueno, ya lo iré explicando. Dije, voy a grabar un vlog, ahí sigue en la espera, o sea, siguen tantas cosas en la espera, tantas cosas que quería hacer con mi canal y por falta de recursos, pues no puedo, no puedo hacerlo y me salen putas mierdas y estoy hasta los huevos ya. Y en fin, ¿hoy qué vamos a hacer, chicos? Vamos a dejaros de dar la chapa, por lo primero de todo. Y es que hoy vamos a echar dos combates que van a ser bastante extraños, bueno, lo primero de todo vamos a ponerlo por puñeteras vidas y vamos a ponerle algún objeto que creo que lo tengo desactivado, pues bueno, vamos a poner pocos objetos, venga. Hoy lo vamos a hacer más o menos legal, tampoco mucho, pero más o menos. Y en fin, hoy los combates van a ser dos y va a ser Pit contra Pit sombrío y Pit sombrío contra Pit. Esto es como un, a ver quién es el mejor. Así que nada, a ver qué tal se nos da, deseadme suerte, chicos, deseadme suerte. Ok, vamos a poner aquí esto, aleatorio, no, hoy no va a ser aleatorio, así que a ver, Pit sombrío. Y a ver, al nivel 7, venga, nos la jugamos ahí a saco, al nivel 7, sabe Dios lo que podría pasar aquí. Pero en fin, supongo que estamos dispuestos, vamos a ponerle el nombre de Nate, por supuesto. Y venga, a la de 3, 1, 2 y adelante. En fin, vale, vamos a dejar de hacer el idiotilla. Y vale, modo omega como siempre, o sea, el orden es el mismo. Si todavía no lo conocéis, mirad cualquiera de los anteriores vídeos o si no sois nuevos en el canal, que entiendo perfectamente. Y nada, en fin, nos ha tocado en este sitio que no tengo ni puta idea si ahora mismo, vale. Ya lo mismo, es modo omega, así que es fuera cual fuera de estadio. Hostia, a ver, que esto ahora tengo que aprender porque, claro, pensad que yo solo juego cuando grabo. Entonces, pues claro, soy un poco manco. Ahora, sobre todo, me vais a notar como hiper, ultra manco. A ver, espero que no. Hostia, a ver, eso puede ser útil, pero puede tampoco ser muy útil, la verdad. A ver, ah, ahí hacia arriba, vamos. Vale, venga, va. Este objeto es mío. Está muerto, señores. Ya, nada, le echamos así. Ahora sí que lo voy a echar, ahora sí que lo voy a echar. No, se va a ir el solo al final. Porque es tonto, pero... Vale. En fin, a ver. Cargamos el golpe desde aquí. Y ahí, joder. Eso ha sido ya suertecilla, eh. Suertecilla, me cago en la puta. Encima está habiendo ruidos aquí fuera de mí, por mi casa. A ver, ese objeto es mío. Vale. Joder. Mira, mira, voy a hacerle la sucia, eh. Le voy a tirar así un poquito. Oh, Dios. Vale, ya se ha ido el solo. O sea, iba a hacerle la sucia, la de tirarle así el objeto. Que jode muchísimo. Y nada, pues como no me ha salido, pues no pasa nada. Oye, está como muy fácil esto, o es mi impresión. Porque la verdad es que yo, que estoy hipermanco. A ver, vamos a dejar de hablar en cualquier caso, porque igual la cago luego, como siempre. No sería muy raro, no me sorprendería. Toma. Joder. Has estado bien ahí, eh. Has estado bien ahí, eh. Toma. En toda la cara. Ah, has fallado. Ah, no puede ser. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante, por Dios. Mal sitio para caer, cabrón. Toma. Tío, que me ha dado. Ese movimiento, la verdad, es que, claro. Nunca he jugado... ¿De qué juegos son esta gente? Es que... Ah, sí, coño. Joder. Vale. Vale. Vamos, coño. Tío, eh, eh, eh. He volado. Eh, 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 eh. Como molo. En fin, venga va. Vamos a ver si nos lo cargamos ya. Y se lo voy a echar ahí en toda la cara. Toma. Uh, he fallado, mierda. No pasa nada, no pasa nada. Aquí me lo cargo. Esta ya es la definitiva. Y ahí está mi flechita. Mi flechita. No. Vale. Ese movimiento, a ver. Ah, estoy protegido. Qué guapo. ¿Y ahora qué? No tienes nada que hacer, chaval. Ok, tiene 127. Oye, ya va siendo hora de que te vayas muriendo, ¿no? Hostia, ¿y eso? No. Hostia. Que me das. Que me da el hijo de puta. Vale. Este está muerto. No. Vamos. Joder, le he pisado la cabeza y va a subir. Se subía ese. Sabía que se iba a subir. El smash. This is my smash. Smash. No puede ser. Que no se lo lleve él, eh. Me cago en los... Vale, vale. He sido yo, he sido yo. Ahora en cuanto llegue aquí, se lo voy a poner en toda la napia. Ja. Toma. Qué guapo. Qué guapo. Eh, si se lo haces a él, majo. Mejo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? No he entendido nada. Ah, ha sido todo muy raro. Eh, perfecto. Bate para mí. Este bate le va a hacer un smash. A ver. Ay. Joder, tengo que quitarle un poco más de porcentaje porque si no... Poco le vamos a hacer. Poco le vamos a hacer. Ah. Arriba, coño. No, 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 no. Qué gilipollazo. Buah. No pasa nada. En fin. Venga. Ah. Voy a mandarle a la mierda lo que es ya, eh. O sea... No voy a andar con ningún tipo de contemplación. Vale. Ahí le he quitado un objeto, creo. Joder. Venga. Vamos, macho, eh. Ahí. Madre mía. Madre mía. Soy hipertorpe. Hipertorpe. No pasa nada. No pasa nada. Ah. Ahí se lo cargo hacia arriba y le lanzo. Esto es para mí. Joder. Y no lo cojo, tío. ¿Somos tontos o qué? ¿Estamos tontos? Me cago en tu puta madre. Vamos, mátalo ya, coño. Agárrale. Agárrale. ¿Eh? ¿Pero agárrale? Joder, nada. No le agarres, eh. No le agarres, majo. No. Hacia ahí. Vale, perfecto. Ah. Ah. Toma. Salgo y no le he dado. Me cago en la hostia. Ala, está muerto ya. ¿Qué cojones me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué lo mueve tan raro? He ganado, pero... ¿Y ese movimiento de mierda de martillo? O sea, yo estoy acostumbrado al puto movimiento de martillo ese, que era hiper power power. O sea, que molaba muchísimo. No sé si lo recor... Vamos. No sé. Lo movía para atrás y para adelante. Este solo hace pum, 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 pum. Parece, yo que sé. Yo que sé. Hace un ángulo recto ahí. 90 grados, vamos. No me voy a callar ya porque voy a quedar mal al final. Por gilipollas. Y nada, a ver. Segundo combate, ya sabéis cómo va a ser. Ahora va a ser exactamente al revés. Vamos a poner... Aquí. No, tío. A ver. Vamos a quitarte de aquí. Ahí. Y ahora aquí. Y así. Vale, perfecto. Vale. Pero, ¿qué pasa? Oye, Pit. No te amaricones, ¿vale? ¿Qué cojones? Pit no es amarillo. Pit es blanco. De toda la vida. Así, coño. Y así. Así, ¿verdad? Pues ojalá. Venga. Nivel 7 igual, hombre. Hay que ser justo. No puede ser que uno sea mejor que otro porque sí. Y esta vez es sin modo omega. Y vamos a ponerlo... Es que como lo ponga al azar, va a salir un estadio en el que ya he jugado. Y no quiero que salga un estadio en el que ya he jugado porque el fondo de la miniatura la cago muchísimo. Así que vamos a jugar hoy en el... ¿Dónde está? Venga. En la jungla de Donkey Kong. Donkey Kong, espero que te parezca más o menos bien. Yo la verdad es que no he jugado aquí. ¡Ah! Dios. ¿El sitio tiene cuesta abajo? ¿Qué cosa más rara, por Dios? Ok. A ver. Señor. ¿Tú qué haces? ¿Juegas diferente al otro o qué? A ver. ¡Ah! ¡Buah, buah! El movimiento de este es este. ¡Buah! Ese se atina, claro. ¡Toma! Es que es brutal. ¡Es brutal! ¡Ah! No puede ser. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salimos tras el volante! Me cago en la puta. Es que me confundo porque no sé quién coño soy. ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga! ¡Joder! Vamos, que yo soy bueno jugando a esto, ¿eh? ¡Joder! Antes lo digo. ¡Vamos ya, eh! ¡Por Dios! ¡Que alguien mate a este Menda! ¡Qué pesado! A ver. ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. ¡Qué pesado! Eh... Eso nos va a explotar en la puta cara. ¡Uy! ¡Uy! A ver. Según suba... ¡Oh! ¡Ah! 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 Ahí se va, se va. ¡Se fue! ¡Sí, señor! Vale. Eh... Vale. ¡Ah! Vale. Esto es para mí. Tiene que ser para mí. ¡Vamos para arriba, coño! ¡Perfecto, perfecto! Vale. A ver. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. Que es un normal... ¡Ah! ¿Por qué fallas? ¡Joder! ¡Puta! Te vas a giñar, chaval. Se va a giñar este... Por todos los lados. Voy a meter un clavetazo... ¡Hala! ¡Para arriba, venga! ¡Tu puta madre! No te bajes, ¿eh? A ver. ¡Ah! Y hacia arriba... Es que ese movimiento en realidad tampoco es que haga muchas cosas, ¿no? Lo habéis pensado vosotros tanto como yo. Pero... ¡Ay! Vale. Venga, va, ¿eh? Vale. Eh... Necesito... Coger esto legalmente... Y vale. Y se lo he hecho justo cuando está pegado a mí. ¡Qué listo soy! ¡Me cago en la leche! Vale. ¡Ay! Vale. Vale. Se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir. ¡Flechazo, flechazo! ¡Uah! ¡Uah! Vale, vale, vale. ¡Ay! Por Dios, ese movimiento no lo entenderé nunca, ¿eh? Así que... Venga, va. ¿Pero qué cojones? Ah, vale. Si era... Es que los confundo, tío. Y encima, como ahora yo soy aquí el señor oscuro, pues... Me cago en la puta. ¡Ah! Vale. Eh... ¿Hacia abajo qué coño? Ah, va. Es el mismo movimiento, ¿en serio? Es el mismo movimiento pit que pit sombrío. ¿Qué hago en esos muertos? ¡Uah! ¿En serio ese movimiento no golpea, tío? Es que no golpea nada. O sea, no es que digas, no, golpea, pero poco. ¡No! No golpea nada. Mira, mira, voy a cargar hacia abajo y... ¡Uy! No, no funciona. A ver. Vale, vale. Se tiene que ir ya a tomar por culo. ¿Por qué no se movió? ¿Pero qué haces, retarder? Dios, muérete ya, ¿no? Acércate si tienes huevos. ¿Pero qué? Dios mío. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Me he fui muy fuido. Pero claramente me he ido yo. Y, madre mía, ¿qué de porcentaje tiene este Menda ya? Por Dios, no, 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 no. ¿Por qué te callas, Nath? Pero, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en el cerebro? No le dejes subir, no le dejes subir. Vale. Eh... ¡Ah! Se tiene que ir. ¡Se tiene que ir! ¡Qué pollas es este! Vamos. ¡Joder! A ver, tengo que mandarle a la mierda de aquí, pero ya. Si me gana él, claramente, Pete es mejor, ¿eh? Pero el bien siempre tiene que ganar, ¿no? Esto, ni que fuera una película de niños pequeños, coño. Vamos, putos más. Que alguien se cargue a este Menda ya, ¿eh? Pero, ¿qué? Joder, 200 pesos de poder. ¡Hala, ya! Por fin. ¿Qué te ven, macho? ¡Qué pesado, ¿no? ¿202? Pero vosotros sabéis la brutalidad que es eso. Vale. Eh... Necesito... ¡Ay! No puede ser. ¡Qué retarder, tío! Necesita puta precisión máxima esa mierda, ¿eh? Vale. Eso no hace nada. Y alguien se cargue a este tío ya. Vale. Flechazo. Flechazo. Vale. Y... No, tío. Eso no. Eso nos jode a los dos, tío. Eso nos jode a los dos. No vale. Para eso no he suelto la cosa esa que tenía ya. Vale. Subimos aquí porque no suden problemas. Vale. Dale, dale. Pero dale ya, ¿no, tío? Hay hijos de puta. Hay hijos de puta. Vale. Le voy a echar un flechazo. No, porque está aquí encima. Su puta madre. Ya. Tomad por culo ya. Bien, por fin. Oh. He ganado las dos. Qué buenos hoy. Son iguales. Son igual de buenos. Yo soy igual de mierda, pero bueno. No pasa nada. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Pich sombrío. Bien jugado. A ver. Pues nada. Ha sido bastante rápido, la verdad. O sea, ha durado poquito las partidas. Yo creo que ha durado poquito el episodio. Y... Nada. Espero que le deis un like. Porque a mí, ya sabéis, que me encanta grabar. Aunque últimamente tenga problemas. Pero no pasa nada. Lo superaré, coño. Lo superaré. Y a ver si el canal empieza a ir un poquito mejor. Porque la verdad es que... Está como atascadillo, ¿no? O sea, yo lo veo y digo... Estás atascado, tío. Pero siempre las dos mismas series. Voy a subir una nueva serie en breve. Saber cómo la pudo llevar y cuándo la meto. Porque la verdad es que no tengo tiempo apenas para grabar. Entonces supongo que los instituiré por un episodio de... Haré un Smash. Y uno de los otros. Y un Mario Kart. En los de los otros ya veréis lo que es. Y nada. En fin. Lo de siempre. Espero que os haya gustado. Que le deis un like. Un favoritos. Y todo lo que queráis. Y venga. Un saludo y... Adiós mis fantasmitas. ¡Ja, ja, ja!